yo estaba como un científico en mi laboratorio entiende o sea estaba en secreto cocinando mi receta para darle algo al mundo mucho más criminal de lo que ya el mundo tiene me entiendes o sea siempre estado rey y siempre voy a estar rey para lo mejor de mí para todos los míos me entiendes esto es una muestra de eso y con esto yo le quiero agradecer a los míos a los que esperaron y a los que siempre van a esperar por mí hasta después que yo me muera todo este tiempo y toda esta paciencia y que somos un movimiento y una religión que se llama gang shit nunca se les puede olvidar me entienden bórralo ando red y pa lo mío que es lo que todos confundidos como en perco sé baby no eres yo a mí eso lo sé hoy voy pa la calle llame así calé con las 17 fumigando insectos